¡Gracias! 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 Bueno, Juan Pablo, te felicitamos. La verdad, jugaste un partidazo, muy concentrado, muy consistente. ¿Qué sentiste dentro de la cancha? Bien, es un partido muy duro, ya había jugado un par de veces en Italia y fueron partidos también duros que por suerte también había ganado los dos, así que me siento bien jugando contra él. Pero hay que estar muy concentrado y muy fuerte de cabeza y físicamente para aprovechar ahí los pequeños huecos que te da. Sos el tenista más hinchada del tenis argentino. ¡Estoy orgulloso de eso! ¡Vamos, carajo! Bueno, te felicitamos. Gracias. ¡Gracias! 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 Pablo, contanos cómo se le juega a un jugador como Kugot que no te da timing y juega tan plano y tan fuerte. Bueno, lo que mejor hice creo que fue alentarme un poco. Al alentarme empecé a jugar más suelto y pude mover un poco la pelota porque si no, como que se la prestaba mucho para que él me ataque y no me deje sentirme cómodo dentro de la cancha. ¿Bueno, sentiste que jugaste bien hoy? Por momentos jugué bien, por momentos cerré un poco, por momentos por ahí no le ponía la intensidad que tenía que ponerle para que él no me ataque. Fue un poco como intermitente, pero terminé jugando bien. Bueno, te hicimos muchos éxitos para lo que viene. Gracias. Por favor. ¡Aplausos! Si crees que ... Por el talento y por las condiciones, Djokovic puede ser el próximo número uno del mundo. Sí, como poder puede. Creo que Murray también es otro que puede estar peleando ahí. También creo que a Rafa y a Ferdinand todavía le queda un tiempito más para estar peleando con ellos y hoy por hoy son los únicos dos candidatos o sucesores que se ven. Pero como te digo, el tenis va muy rápido y a lo mejor cuando Rafa y cuando Federer se retiren o bajen un poco el nivel a lo mejor haya ya otro ahí peleando para estar de arriba. ¡Bravo, todos! ¡Bravo! Gracias.